En el video de hoy quiero simplemente compartir con ustedes los 10 mejores libros que he leído últimamente, mis mejores lecturas recientes. Quiero recomendarles estos libros porque a mí me han fascinado, me han mantenido atrapado durante días enteros, durante semanas enteras en algunos casos y no he tenido ocasión de apenas mencionar alguno de ellos quizá en un video anterior, pero hoy me gustaría recomendarles cada uno de estos libros y reseñarlos para que ustedes puedan darme también su opinión si los han leído o si les interesa leerlos para que sepan un poco más acerca de cada uno de ellos. Y también si quieren me pueden decir en los comentarios, como siempre, cuáles han sido sus mejores lecturas recientes, si tienen algún libro o algunos libros que me quieran recomendar a mí o que quieran compartir con el resto de la comunidad. Bueno, y el primer libro que traigo para recomendarles hoy es la novela La Habana para un infante difunto. Del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante se trata de una novela semi-autobiográfica en la cual estamos en la Habana de finales de la década de 40 y principios de la década de 50, por supuesto del siglo XX, que es la época que coincide con la juventud de Cabrera Infante. Aquí tenemos a un joven narrador que es aspirante a ser escritor. Por lo tanto, tenemos una especie de alter ego del propio Cabrera Infante. El narrador, así como Cabrera Infante en la vida real, es una persona del oriente de Cuba que en esta época se traslada con su familia a La Habana, a la capital. Esta novela es una especie de crónica de la vida nocturna y sobre todo una crónica amorosa de las aventuras amorosas, eróticas del protagonista narrador y cómo va descubriendo a diferentes mujeres, a mujeres de toda clase en una Habana nocturna, en una Habana de bares, de cines, una Habana callejera, llena de música, llena de películas, de películas del cine clásico de Hollywood y también de un fuerte sentido de la cultura popular cubana de aquella época. Este libro no tiene una estructura narrativa tradicional o convencional, sino más bien está compuesta por fragmentos. Y lo que se nos relata a través de estos fragmentos principalmente son las experiencias amorosas para lectores adultos, los encuentros que tiene el narrador con diferentes mujeres y sus diferentes obsesiones, muchas de ellas eróticas, pero también su obsesión por el cine y su naciente y creciente amor por la literatura también y por el oficio de escritor. Es una novela, como digo, con un estilo fragmentado, con muchas digresiones, distracciones, referencias culturales principalmente al cine y a la literatura, lo cual es un rasgo característico de la obra de Cabrera Infante en general. Yo de Cabrera Infante de momento, aparte de esta novela, solo he leído Tres Tristes Tigres, que es una novela anterior que tiene puntos en común con esta, aunque a mí me parece que La Habana, para un infante difunto, es una novela más fácil, entre comillas, de leer. No por ello inferior, me parece tan buena como Tres Tristes Tigres. A mí la novela anterior de Cabrera Infante me parece una auténtica obra maestra de la literatura en nuestro idioma y de la literatura universal. Esta me parece una novela maravillosa también, muy muy buena, y por eso la recomiendo, quizás sea la mejor novela para empezar con Cabrera Infante. En esta novela el erotismo se entremezcla con el amor juvenil bastante inocente, la sátira y también una reflexión nostálgica sobre una Habana que no es que ya no exista hoy en día, sino que tampoco existía ya cuando Cabrera Infante la escribió, porque esta novela, como digo, transcurre en los años 40, en los años 50, y es una novela escrita y publicada ya a finales de la década de los años 70, desde el exilio. Cabrera Infante se exilió en Londres, donde vivió el resto de sus días en Europa, y casi toda su obra literaria está escrita desde el exilio. Así que es una mirada agridulce, diría yo. Nada idealizada, es una mirada que nos muestra también lo negativo de la sociedad cubana de aquella época, de la época en la que Cabrera Infante vivió allí, que fue la época dorada para él, para su vida, que coincidió con su juventud, pero no es una época perfecta. Y en el libro está lo bueno y está lo malo y está todo explicado y está todo contado de una manera muy clara. Pero es cierto que yo percibo una crítica implícita a la revolución cubana, sobre todo no a la revolución en sí, sino al régimen que surgió a raíz de la revolución, es decir, al castrismo. Pero es una crítica que está implícita. Pero la manera que tiene de hablar de esta Cuba, bueno, de la Habana en particular, en concreto de los años 40 y de los años 50, hace que notemos el contraste con la Habana, que sabemos que existió y que existe hasta hoy, después del régimen, que tiene poco que ver con la que conoció Cabrera Infante y la que nos narra aquí su alter ego en esta novela maravillosa, que es una novela también de formación, que nos va hablando de la evolución personal de este personaje narrador, pero también de cómo la Habana en aquel momento era un paraíso, incluso, según el narrador, de la sensualidad y de la libertad. Por eso ahí está la crítica implícita que yo decía. La ciudad en esta novela se convierte en un personaje más. Ya sé que es una especie de cliché decir esto, no decir en tal película o en tal novela, Nueva York, París, en fin, la ciudad que sea, la ciudad donde está ambientada, es un personaje más. Pero es cierto aquí. La Habana es un personaje más de esta novela. Un lugar retratado como el epicentro del hedonismo, del placer, del placer sensual, pero también el escenario de la búsqueda de identidad y de la confrontación entre la expectativa social y las expectativas personales que este personaje tiene. Como dije antes, se trata de un joven cuya familia se ha trasladado de la provincia, de un pueblo pequeño, en la región oriental de Cuba a La Habana y por lo tanto tienen una serie de expectativas, expectativas que van a volcar en su vástago, en este protagonista narrador de la novela, para que tenga una vida mucho mejor que la de ellos. Pero él, pues digamos que no sigue el camino recto y se distrae bastante por su atracción al mundo de la noche y su atracción también a las mujeres. Y todo está contado aquí con todo lujo de detalles. Solo me cabe decir que La Habana para un Infante Difunto es una novela con una prosa exuberante, pero también con dosis profundas de melancolía. Porque a través de la memoria, este protagonista narrador trata aferrarse a un pasado que ya no existe. Ya no existe, igual que ya no existe su propia juventud, solo se es joven una vez. Y en esta novela, el escritor, Cabrera Infante, hace una evocación nostálgica y al mismo tiempo sensual de la juventud, de su juventud. Por eso decía antes que es una novela por lo menos semi-autobiográfica y de la ciudad que fue escenario de este momento tan importante de la vida de cualquier persona. Esta novela también funciona como un testimonio lleno de humor, pero también de tristeza, pero también de erotismo y con un inconfundible sabor cubano, sobre todo habanero, por el lenguaje que es capaz de reproducir literariamente Cabrera Infante de la manera de hablar de los habaneros, que es incluso bastante particular dentro de Cuba, como el narrador nos hace notar en varias ocasiones a lo largo de esta novela increíble que me gustó muchísimo. Ahora vamos a cambiar completamente de tercio, vamos a hablar de una novela que no tiene nada que ver con un estilo completamente diferente al de Cabrera Infante. De hecho, se trata de una novela que yo leí en traducción, que no está escrita originalmente en castellano. Se trata de Entre Palacios, del escritor egipcio Nagin Mahfuz. Entre Palacios es la primera novela de una trilogía, de una célebre trilogía que en su conjunto se conoce como Trilogía del Cairo y que está compuesta por esta primera novela, Entre Palacios, después por Palacio del Deseo y finalmente por La Azucarera. Yo de momento solo he leído la primera novela, me gustó muchísimo, por eso vengo aquí hoy a recomendarla. Y tengo la intención, por tanto, de leer las otras dos, pero no lo he hecho de momento y no sé si lo haré este año o más adelante, pero en algún momento las leeré porque esta me encantó. Bueno, la trilogía del Cairo, según entiendo, está considerada como una obra cumbre de la literatura árabe, sobre todo del género de la novela en lengua árabe del siglo XX y por eso es importantísimo. A mí me encantaría poderla leer en árabe, pero bueno, la leí en traducción, en mi caso el inglés, pero está traducida también por supuesto al español y ustedes van a encontrar un link a la edición en castellano de esta novela y de todas las demás novelas que estoy mencionando en este video en la descripción, como siempre, y también en un comentario fijado. Así que ahí pueden consultar todos los detalles y además si quieren pueden comprar estos libros desde cualquier lugar del mundo. Les recuerdo que si ustedes compran los libros que yo recomiendo o cualquier otro libro a través de los links que yo coloco en las descripciones de mis videos van a estar contribuyendo a la manutención de este canal porque de cada libro que ustedes compren yo recibo una pequeña comisión lo cual me permite seguir preparando y seguir filmando, editando, publicando estos videos, estas recomendaciones literarias con todos ustedes. Así que yo agradezco a las personas que compran desde cualquier lugar del mundo, como digo, sus libros a través de estos links porque me ayudan muchísimo a seguir apostando por este proyecto. Así que muchísimas gracias. Ahora volviendo a Entre Palacios. Esta es la historia de una familia del Cairo. Estamos alrededor de la Primera Guerra Mundial de 1914 en el Cairo. Por lo tanto, el Cairo y todo Egipto está dominado por el Imperio Británico. No estamos en el Egipto independiente que conocemos hoy todavía. Y esta situación política tiene mucho que ver con la historia, pero no es necesario que la conozcamos con mucho detalle porque dentro de la novela se nos van a narrar los elementos que necesitamos conocer para poder apreciar este contexto histórico, digamos así. Los personajes principales de esta novela son los miembros de una familia llamada Ab al-Jawwad. Seguramente estoy pronunciando muy mal este apellido árabe, que es una familia de clase media que vive en el Cairo. Está liderada por el cabeza de familia, el padre, que prácticamente es un patriarca, un patriarca temido, respetado por su familia, una persona que se dedica al comercio. Es un comerciante muy respetado, muy respetado dentro y fuera de su casa, pero que mantiene una doble vida porque en su casa es este padre, este patriarca, este marido implacable, durísimo, autoritario. Y después, fuera, sobre todo en las noches, va a los cafés del Cairo y tiene una vida mucho más disipada, hedonística, entregado a los placeres, digamos, de la carne, como dicen los católicos, al alcohol, a las aventuras amorosas, etcétera. Pero esta es una vida fuera de su casa en la que no participan los otros miembros de su familia y mucho menos su esposa, Amina, que es una mujer devota, religiosa, hasta el extremo, y sumisa, dedicada a sus hijos. Una mujer que nunca sale de su casa. Bueno, en la novela, uno de los episodios que se nos va a narrar es cuando ella sale, se atreve a salir de casa y cree que nadie se va a enterar, pero sucede algo y al final todo el mundo se acaba enterando y, bueno, es un poco un desastre y es un punto muy importante de la trama de la novela porque la novela va a acompañar a cada uno de estos personajes, al marido, a la esposa y también a los hijos, a las hijas. Hay tres hijos varones, cada uno de ellos muy diferentes, también hay hijas y uno de los hijos, el más pequeño, el único niño de la trama se llama Kamal y es uno de mis personajes favoritos y según tengo entendido es el alter ego del escritor de la novela. Es el personaje basado en sí mismo, el personaje que tiene más del escritor, aunque aquí en esta primera novela todavía sea un menor de edad. Creo que en otras novelas ya lo vamos a acompañar más avanzada su edad ya de adulto, pero no lo sé, sospecho que sea así. Por supuesto, la novela no solo se centra en la vida familiar de estos personajes, sino que también refleja el contexto histórico, el creciente nacionalismo egipcio, también las diferencias sociales, la resistencia que había frente no solo a la ocupación británica, sino también los cambios políticos y los cambios sociales. Aquí vemos todas estas tensiones en los diferentes personajes de esta familia, los miembros de esta familia. Así que por un lado, Entre Palacios es una novela familiar, una novela que nos habla de la vida de una familia, como tantas otras novelas, pero por otro lado también es algo mucho más amplio, una especie de fresco social que retrata la vida cotidiana y las tensiones en esta sociedad que está en plena transformación a principios del siglo XX. La novela Entre Palacios está escrita con un estilo realista, con un tono lleno de detalles. Es una novela llena de detalles en la que vamos a descubrir el Egipto, el Cairo, la vida familiar, la vida social, la vida política de aquella época con muchos detalles, lo que le permite al escritor profundizar, explorar con profundidad los dilemas morales, sociales y personales de cada uno de los miembros de esta familia. Es una novela, por lo tanto, coral, que no tiene un protagonista claro y de esta manera lo que se nos ofrece es una reflexión sobre el impacto que tiene la historia, el impacto que tienen los grandes acontecimientos históricos como una ocupación política, como, en fin, movimientos pro-independencia en este caso o la Primera Guerra Mundial en la vida de personas normales y corrientes que en principio no tienen nada que ver, no son jefes de Estado, ni son militares militares de alto rango ni tienen nada que ver con esto y como estos acontecimientos históricos, quieras que no, acaban cambiando la vida de las personas, en este caso, la vida de los personajes que protagonizan esta grandísima novela que me fascinó. Una obra clave, según tengo entendido, en la obra de este escritor egipcio por la construcción tan minuciosa de los personajes y la descripción de una época y de un lugar. Por eso me fascinó, sobre todo, y por eso tengo muchas ganas de seguir leyendo, aunque es verdad que al ser tan minuciosa la descripción es una novela que a mí por lo menos me dejó un poquito agotado y por eso no fui corriendo a leer la segunda. Creo que necesito un descanso antes de seguir porque es una novela relativamente extensa, no diría yo que es muy larga, pero es relativamente extensa, pero sobre todo a mí lo que me cansó de cierta manera, aunque por otro lado me maravilló también y me fascinó fue esta descripción tan minuciosa, tantos, tantos, tantos detalles. La siguiente novela está ambientada en un lugar no muy lejano a Egipto, un lugar que tiene una relación muy estrecha con Egipto y con el mundo árabe, por supuesto, también es parte del mundo árabe, por lo menos en varios sentidos. Se trata de mi querido Mijael del escritor israelí Amos Oz y es una novela que digo que tiene que ver con el mundo árabe porque está ambientada en Jerusalén. Mi querido Mijael está ambientada precisamente en los años 50, es decir, en los primerísimos años luego de la creación del Estado de Israel y estas tensiones están implícitas en la trama, en la novela, aunque no sean lo más importante porque se trata más bien de una historia intimista, es una novela escrita en primera persona desde el punto de vista de una mujer llamada Hannah Gonen, una mujer de clase media con formación universitaria en este Israel en los primeros años como Estado-Nación. Esta mujer está casada con también un señor de clase media también formado en la universidad, en este caso se trata de un geólogo, él es el Mijael del título, Mijael Gonen y a través de esta narración en primera persona vamos conociendo las frustraciones de Hannah, de la narradora que está casada con este hombre, a este hombre no se le pueden reprochar muchas cosas, el matrimonio es estable, él es una persona tranquila, lo que ocurre es que es una persona emocionalmente distante o por lo menos así lo percibe su esposa que es la protagonista y la narradora de esta historia, así que a lo largo de esta novela de tono tan intimista Hannah nos va describiendo cómo su matrimonio poco a poco se fue convirtiendo en una fuente de monotonía y frustración para ella, aquí es muy fácil escuchar lejos ecos lejanos de Madame Bovary de Flaubert, sin embargo no se trata de una novela de infidelidad, no va por ahí la cosa, no tiene nada que ver pero los ecos serían en la frustración de este personaje que tiene algo de Bovary en algún aspecto pero digo que son ecos bastante lejanos pero es fácil pensar en Madame Bovary sobre todo a partir de mi descripción pero quiero que ustedes sepan que es una novela que poco tiene que ver más allá de la frustración que siente la protagonista pero en este caso es ella la que nos cuenta su propia historia y ella no tiene estos sueños locos que tenía Emma Bovary, sí tiene sueños, sí tiene obsesiones, vive en un mundo de recuerdos, de fantasías, un recuerdo recurrente es precisamente el de dos muchachos árabes que ella conocía cuando eran los tres niños y jugaban en las calles de Jerusalén antes de la creación del Estado de Israel y ella muchas veces vuelve a estos recuerdos de estar jugando en la calle en este mundo tan diferente al que conoce ahora como una mujer casada. Esta es su manera de digamos escapar de la realidad que la oprime a través de estos sueños a través de estos pensamientos que yo creo que simbolizan el deseo de Hannah de tener una vida más intensa y más emocionante. Igual que La Habana de Cabrera Infante aquí Jerusalén también tiene un papel fundamental en esta novela la geografía de la ciudad y sobre todo su clima y la descripción que Amos Oz hace de los mismos reflejan el estado emocional por el que pasa Hannah a lo largo de la novela. La ciudad dividida por tensiones políticas pero también por tensiones personales que afectan directamente a Hannah es el telón de fondo perfecto para esta novela porque intensifica de alguna manera el sentido de conflicto interno que siente la propia Hannah la propia protagonista y narradora de la novela pero como suele pasar con la gran literatura en una novela como esta tan local tan específica que está en un tiempo y en un lugar reales que podemos identificar están anclados en un tiempo y en un lugar en un lugar físico los temas en realidad son mucho mayores son completamente universales en este caso Amos Oz explora temas con los que la mayoría de los lectores se pueden sentir identificados o van a comprender muy bien sea cual sea su propia experiencia su propio bagaje los temas serían el aislamiento la insatisfacción general en este caso la insatisfacción marital el papel de la mujer de las mujeres en la sociedad y la desconexión emocional dentro de las relaciones personales y de las relaciones específicamente amorosas pero yo mentiría si dijese que el conflicto árabe-israelí no es importante en esta novela si aparece referencias a él como no tenerlas la guerra las tensiones culturales étnicas religiosas en este nuevo estado de israel en el que pasa la novela y la novela se escribió y se publicó en hebreo en el año 68 si no me equivoco o sea a finales si en el 68 a finales de la década es decir cuando habían pasado 20 años de la creación o sea tampoco había pasado tantísimo tiempo y aquí Amosos está utilizando pues el Jerusalén que él conoce por su infancia para componer esta novela pero estos aspectos más políticos más macro pasan a un segundo plano en la novela también les he de decir en comparación con el drama personal que es lo verdaderamente importante por el que pasa la protagonista esencialmente mi querido Mijael es una novela psicológica una novela que se adentra en la mente de una mujer en crisis una mujer que está atrapada entre lo que ella ve como sus deberes familiares o maritales y sus deseos insatisfechos frustrados mientras tiene que lidiar con sus obsesiones y con su anhelo por tener una vida mucho más emocionante una vida diferente a mí mi querido Mijael me pareció una novela bellísima Amos Os es un escritor que me interesa mucho como novelista ya he leído algunas de sus otras novelas de hecho hace algunos meses leí La Caja Negra que es una novela en realidad posterior a esta y también me gustó también hice la reseña en uno de mis resúmenes de lectura lo pueden buscar si les interesa mi opinión y es un escritor que quiero leer poco a poco poco a poco quiero ir leyendo toda su obra novelística y también ensayística seguramente pero empezaré como siempre por la ficción que es lo que a mí me apasiona como ustedes saben y esta novela no fue una decepción me gustó muchísimo y me pareció que tenía puntos en común con La Caja Negra porque La Caja Negra también trata de relaciones personales y de un matrimonio fallido bueno en el caso de La Caja Negra es una pareja que está divorciada de hecho pero bueno después hay otras parejas en fin es una novela que tiene una complejidad mayor a esta y que también está escrita con otra estructura diferente así que es un escritor que de momento yo recomiendo pero quiero seguir descubriendo y explorando poco a poco otro escritor que a mí me gusta otro gran novelista en este caso de nuestra tradición un escritor que escribe en nuestro idioma es el mexicano Carlos Fuentes y hace poco leí una de sus novelas más conocidas para muchos críticos su mejor novela es posible que lo sea se titula La muerte de Artemio Cruz en esta novela vemos ecos de Faulkner porque el personaje protagonista está agonizando está muriendo estamos en los últimos momentos de su vida él se llama Artemio Cruz es el Artemio Cruz del título y en estos momentos en los que está próxima su muerte su partida de este mundo él piensa recuerda sueña sueña con momentos claves de toda su vida el retrato que va a emerger es el de un hombre rico profundamente corrupto representante de una oligarquía poderosísima en el México post revolucionario es decir el México de la segunda mitad del siglo XX o prácticamente de todo el siglo XX vamos a descubrir en Artemio Cruz a la personificación de esta clase oligárquica representada aquí con una con una mirada crítica por parte de Carlos Fuentes por supuesto vamos a conocer enseguida que se trató de un joven idealista que participó en la revolución mexicana pero que después traicionó los propios valores de la revolución y se traicionó a sí mismo o sea que es una novela de la traición es una novela en la que vamos a ver un personaje que traiciona a sus seres queridos a sus amigos pero también sobre todo principalmente se traiciona a sí mismo la novela tiene una estructura compleja y puede ser una lectura algo confusa por los cambios de punto de vista por los saltos temporales entre el pasado el presente e incluso el futuro por los diferentes personajes que aparecen de diferentes épocas históricas pero para mí la mejor manera de entender o la manera en la que yo entendí la muerte de Artemio Cruz es como una alegoría de la traición de la revolución mexicana porque la revolución mexicana prometía justicia y libertad pero el resultado como sabemos y mis espectadores mexicanos sabrán mejor que yo acabó consolidando de hecho nuevas formas de opresión y de desigualdad en algunos casos todavía peores a las que había en el régimen de Porfirio Díaz anterior a la revolución y Artemio Cruz sería uno de los artífices precisamente uno de los grandes traidores de la revolución mexicana o por lo menos en su figura está personificada esta gran traición así que este es uno de los temas principales de la novela pero también otro tema importantísimo en la novela es la muerte y aquí venimos a los ecos de Faulkner a la novela de Faulkner mientras agonizo etcétera porque tenemos un personaje que está literalmente agonizando también y que va pensando y va soñando con su vida anterior y va reviviendo de alguna manera todas sus muertes simbólicas a lo largo de la vida la muerte de su juventud la muerte de sus ideales la muerte de su capacidad de amar y sobre todo la muerte de su integridad moral todas estas muertes sucedieron mucho antes de lo que será su muerte en la muerte de Artemio Cruz Carlos Fuentes juega con la memoria y con el tiempo porque en la estructura de esta novela nos movemos libremente entre el pasado el presente y el futuro los recuerdos del protagonista los recuerdos de Artemio Cruz se mezclan con sus delirios causados por su enfermedad con su agonía y también con fragmentos de conciencia de su presente como una persona que está moribunda y el resultado es una narración fragmentada y discontinua con la que yo creo que Fuentes lo que intenta es reflejar la complejidad de la identidad y de la experiencia de la vida humana o sea que en resumen la muerte de Artemio Cruz es una novela que vale mucho la pena leer pero es una novela compleja rica en simbolismo seguramente una novela que valga la pena leer más de una vez por un lado nos ofrece el retrato íntimo de un hombre de un hombre rico corrupto en sus últimos momentos pero por el otro lado también funciona como una crítica profunda a la historia y sobre todo a la historia política de México que es un tema que a Carlos Fuentes le interesaba mucho y que vemos en muchas de sus otras novelas también así que yo diría que Carlos Fuentes utiliza a este personaje de Artemio Cruz para explorar temas más universales incluso más allá de la historia de México temas como el poder la corrupción la muerte de la memoria y la traición pero al mismo tiempo hace esta crítica muy concreta a la política mexicana y a las promesas incumplidas y traicionadas de la revolución mexicana como ustedes se imaginarán después de leer estas novelas tan extensas y tan complejas en su estructura necesité leer libros un poquito más breves y por lo menos más simples en su estructura así que leí una novela breve de Dostoyevsky de Fyodor Dostoyevsky el escritor ruso del siglo XIX titulada Noches Blancas que no había leído nunca es una novela que me gustó mucho publicada por primera vez en 1848 con un tono bastante poético y que nos habla sobre todo del amor no correspondido hay dos personajes jóvenes el narrador en primera persona que es un joven soñador que vive en San Petersburgo y después hay una muchacha que él conoce una noche una muchacha que se llama Nastienka y bueno el amor no correspondido quién no corresponde a quién y por qué eso no lo voy a desvelar aquí lean Noches Blancas es una novela muy breve y seguro que les va a gustar el título hace referencia a un fenómeno que sucede en San Petersburgo también en otros lugares muy al norte en el hemisferio norte del planeta en los cuales en verano hay algunas semanas o algunos días por lo menos en los que el sol no se llega a poner del todo y por lo tanto el crepúsculo dura toda la noche y esto por lo visto en ruso se llama Noche Blanca y de ahí viene el título porque esta novela sucede en una serie de estas noches y en la primera de estas noches es cuando el protagonista que sale a vagar solitario por la ciudad se encuentra con una joven con esta Nastienka que está llorando y entonces pues poco a poco se van conociendo él le cuenta su historia ella le cuenta la suya son personajes que tienen bastante en común no tienen vidas fáciles son muy solitarios y se va a generar aquí este amor no correspondido por parte de quién hacia quién y cómo se resolverá lean la novela no les va a defraudar si no la han leído ya para mí es uno de los mejores textos que yo he leído de Dostoyevsky y esto es decir bastante porque he leído Crimen y Castigo he leído Los hermanos Karamazov y otros más pero me gustó muchísimo Noches Blancas otra novela también muy breve que leí pero algo más compleja es Nocturno de Chile de Roberto Bolaño que como muchos de ustedes saben es uno de mis escritores favoritos ya le he dedicado varios videos pero de esta novela creo que apenas he hablado tal vez no haya hablado nunca de hecho en el canal es una novela muy breve que se considera sin embargo una de las más significativas de la obra de Bolaño si a ustedes les interesa Bolaño pero les da un poco de recelo quizás comenzar por obras tan extensas como Los detectives salvajes o 2666 yo les recomiendo empezar por obras breves y yo creo que Nocturno de Chile puede ser una muy buena puerta para entrar en la narrativa de este escritor es una novela narrada desde el punto de vista de un sacerdote católico llamado Sebastián Urrutia Lacroix un sacerdote chileno que también es crítico literario que también es poeta y que está reflexionando sobre su vida y sobre sus actos a lo largo de ella de nuevo estamos ante un relato fragmentado y a menudo bastante ambiguo ustedes siempre sospechen cuando lean algo escrito en primera persona porque normalmente los narradores en primera persona no son fiables siempre nos están contando no solo las cosas desde su punto de vista sino lo que a ellos les interesa que nosotros conozcamos y ya hemos visto hoy algunos libros narrados en primera persona bueno pues aquí hay una cierta ambigüedad en el texto que a mí me fascina la historia que cuenta el sacerdote es la historia de su vida en el chile de augusto pinochet estamos bajo la dictadura y es una historia que nos va a hablar un poco de hasta qué punto personas como este sacerdote pero también la clase intelectual los escritores chilenos algunos de ellos que se mantuvieron en el país fueron cómplices en alguna de las atrocidades del régimen pinochetista o sea el tema es bastante oscuro ya les advierto a través de la novela nos vamos enterando de varios encuentros que tuvo que mantuvo este sacerdote con escritores con críticos literarios de aquel momento y se nos revelan algunos de los horrores de la dictadura chilena y de la participación o de por lo menos la complicidad de los intelectuales en ellos hay muchos episodios interesantísimos que se nos narran a lo largo de la novela están los encuentros de este sacerdote con críticos literarios y escritores con otros intelectuales yo destaco dos momentos de la novela que me impactaron especialmente y que todavía guardo en mi memoria aunque hace ya varias semanas que leí este libro por un lado está una fiesta a la que asiste el sacerdote es una especie de encuentro literario de intelectuales en una casa en una casa de clase media alta o de clase alta y era una especie de soiree o de como se dice de sarao literario si ustedes quieren bueno que se realizaba en aquella época lo que ocurre es que mientras tenían lugar estos saraos estas fiestas estos encuentros con personas aparentemente liberales intelectuales de valores humanísticos al mismo tiempo tenían lugares torturas a prisioneros políticos en la misma casa hasta que punto las personas que iban a aquellas fiestas eran conscientes de lo que sucedía a pocos metros en otras habitaciones en otros cuartos de aquella casa este es uno de los puntos más ambiguos y más fascinantes de la novela y por otro lado un episodio que voy a destacar por su humor porque si aunque esta novela trate de temas tan oscuros como la complicidad de los intelectuales o de personas que en principio no están ligadas directamente al régimen que no son parte del ejército ni del gobierno con los horrores de la dictadura también está repleta de dosis de humor de un humor ácido seguramente pero de un humor y de un humor que nos puede hacer reír entonces el episodio que yo quiero destacarles es cuando este sacerdote a este sacerdote se lo invita a que dé clases de marxismo nada más y nada menos que a la cúpula del gobierno incluido Pinochet porque los miembros de este gobierno que luchaban tan férreamente contra el marxismo no entendían lo que era no tenían ni idea de lo que era el marxismo y ellos mismos por lo menos en la novela se dan cuenta de esta falta y quieren solucionarla contratando un profesor que les dé clase de marxismo pero por supuesto no van a contratar un profesor universitario de izquierda seguramente estos profesores ya vivían en el exilio en aquel momento de todas formas así que contratan a este sacerdote el protagonista y narrador y él se ve en la testitura de tener que enseñarles teoría marxista a estos generales a estos miembros de la cúpula del gobierno de la cúpula del ejército chileno de aquel momento personas que no están tan formadas intelectualmente que no reúnen las condiciones para entender filosofía ni marxista ni de ningún otro tipo pero él da unas clases objetivas y enseña el marxismo muy bien y ellos se sorprenden y hasta les llega a aburrir lo que les cuenta porque se dan cuenta de que no tiene nada que ver con los fantasmas que ellos tienen en la cabeza y ese momento ese episodio y sobre todo cómo interactúa el protagonista narrador con algunos de estos personajes incluido con el propio Pinochet que aparece hace un cameo en esta novela me hicieron reír me hicieron mucha gracia pero también uno se ríe como dice el dicho popular por no llorar porque esto refleja una realidad histórica increíblemente penosa ustedes habrán reparado que el título nocturno de Chile nos habla de noche pero no tiene nada que ver con por ejemplo la noche en la Habana de un infante difunto de la que hablé antes aquí la noche más bien hace referencia no a una cronología a un momento de las 24 horas sino a una noche metafórica a la noche por la que pasó Chile a la oscuridad sobre todo por este tono que tiene Bolaño en esta novela que es un tono autocrítico y una atmósfera opresiva y lúgubre que es capaz de reproducir el escritor en esta novela una novela que explora directamente y de una manera crítica el papel de los intelectuales en tiempos de dictadura que en este caso tiene un contexto chileno pero lo podríamos llevar a otros contextos de dictaduras podemos extraer de aquí también lecciones o no lecciones sino reflexiones interesantes bueno otra novela política de hecho es un cuento político que leí es El Matadero en este caso El Matadero nos habla también de una dictadura pero de una dictadura del siglo XIX en este caso de Argentina que fue la dictadura de Juan Manuel de Rosas de hecho este es un cuento El Matadero del siglo XIX de la primera mitad del siglo XIX aunque se publicó avanzado ya el siglo de manera póstuma sus autores Esteban Echeverría y El Matadero les voy a confesar yo lo leí porque es un cuento es una lectura breve yo estaba buscando lecturas breves en ese momento pero lo leí porque ocupa un lugar fundamental en la literatura argentina que es una literatura que a mí me interesa muchísimo como también ustedes seguramente ya saben si han visto mi canal durante algún tiempo esta es una historia muy sencilla muy breve que está ambientada en un matadero en la ciudad de Buenos Aires durante la cuaresma que es una época en la que tradicionalmente los católicos se supone que no han de consumir carne imagínense eso en un país como Argentina donde la carne de res sobre todo es tan importante en la dieta nacional de las personas bueno en esta época como parte supongo del régimen opresivo de Juan Manuel de Rosas es muy importante la religiosidad y por lo tanto quieran o no no se podía consumir carne estaba prohibido durante la cuaresma hacerlo el cuento está ambientado en un matadero en un lugar donde se matan animales para que después la carne pueda ser consumida por seres humanos pero en este caso el matadero sería una metáfora precisamente del régimen violento y bárbaro de Rosas según la visión que tenía Echeverría del mismo yo no soy un experto en historia argentina ni mucho menos en este momento histórico en concreto pero según tengo entendido los partidarios de Rosas eran los federales también se les conocía como rosistas y los opositores al régimen eran los unitarios y aquí vemos la confrontación entre ambos personajes entre ambos grupos digamos porque hay un personaje un joven que de manera casual sin quererlo entra en el matadero y lo que allí le sucede es lo que nos va a narrar lo que nos va a relatar este cuento es una historia muy dura muy breve a este joven se lo va a llegar a humillar de maneras increíbles y él va a funcionar como una metáfora de los opositores y los matarifes que están allí dentro las personas que lo humillan en el matadero van a representar a los rosistas es decir a los partidarios de este régimen opresivo en aquel momento en concreto de la historia de Argentina evidentemente el cuento es un alegato político un fuerte alegato político escrito en un estilo realista prácticamente naturalista aunque adelantado en su tiempo la descripción tan detallada de la violencia y de la miseria es muy impactante es lo que más me impactó a mí se utiliza un lenguaje crudo y vívido así que aunque no conozcamos la historia argentina aunque no nos interese en principio si nos interesa la literatura realista naturalista estas descripciones tan detalladas tan claras sobre todo de la violencia es un texto fundamental para cualquier lector es una denuncia política pero es un texto que funciona muy bien literariamente es decir no es un panfleto es la conjunción perfecta entre una novela o en este caso un cuento que tiene un claro mensaje una clave claramente política pero que la eleva literariamente o sea que es un cuento que me fascinó El matadero es una obra clave de la literatura argentina me imagino que los argentinos estudiarán leerán este libro en la escuela no lo sé díganme en los comentarios pero es un texto que yo creo que todos los argentinos deberían leer porque seguramente ellos van a encontrar muchas más capas de significado en este cuento que los lectores foráneos como yo otro texto profundamente político y he de decirles que no estaba buscando yo lecturas políticas simplemente fue una casualidad que se enlazaran unos con otros es conversación en la catedral en este caso del escritor Mario Vargas Llosa muchos críticos consideran conversación en la catedral su obra maestra su mejor novela el propio Vargas Llosa la tiene en muy alta estima y yo he de decir también que es de lo mejor que yo he leído de Vargas Llosa en este caso estamos en el siglo XX estamos en una época que coincide con la juventud del propio Vargas Llosa en una dictadura que tuvo lugar en Perú entre el año 48 y el 56 liderada por el general Manuel Odría esta novela es una crítica devastadora de ese régimen dictatorial pero también de nuevo del papel de las élites en aquel momento como digamos hacedoras o agentes que permitiesen la consolidación de este régimen la trama central de la novela gira en torno a una conversación entre dos personajes por un lado tenemos a Zabala o Zabalita que es un periodista desilusionado que cuando era estudiante participó en movimientos de izquierdas pero ahora está desilusionado con todo y piensa que la situación del Perú no tiene solución y Ambrosio que es un antiguo chofer de su familia porque Zabala pertenece a una familia rica a una familia de la elite peruana que participó o por lo menos se benefició de este régimen dictatorial de Odría algo que el propio Zabala va descubriendo a lo largo de la novela gracias a esta conversación con Ambrosio la conversación no tiene lugar en una iglesia en un lugar de culto la catedral de título es la catedral si ustedes se fijan en el título está escrito en mayúsculas la catedral es el nombre de un bar un bar de mala muerte un bar de mala reputación y esta conversación se extiende a lo largo de la novela donde tenemos fragmentos de diferentes momentos del pasado de momentos de la vida de Zabala y de su padre Fermín Zabala este gran empresario peruano y de otros personajes que poco a poco van llenando esta novela conversación en la catedral es una novela muy extensa muy compleja pero la conversación entre Zablita y Ambrosio funciona como hilo conductor para las múltiples historias que se van entrelazando y que están protagonizadas por muchos 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 personajes una amplia gama de personajes que incluyen no solo a Ambrosio y a Zabalita sino también a funcionarios corruptos a criminales de baja estofa a policías a políticos y a miembros de la alta sociedad limeña entre los que se encuentra el padre de Santiago Zabal a la novela tiene saltos temporales no hay una línea cronológica y también vamos cambiando de punto de vista esto es lo que crea esta sensación de complejidad bueno no solo una sensación esta complejidad estructural de la novela pero es muy importante no está hecho así para confundir ni para que Vargas Llosa se pueda lucir como el gran escritor que sin duda es sino para revelarnos poco a poco según vamos leyendo la novela las conexiones que existen entre cada uno de estos personajes y la forma en la que la vida de cada uno de ellos ha sido afectada por el régimen de Odría y también por supuesto por sus propias ambiciones por sus propias debilidades y por las acciones que se derivan de ellas no es casualidad ni nada aleatorio que el protagonista de esta novela sea un periodista porque precisamente uno de los temas principales de conversación en la catedral es la búsqueda de la verdad que es algo que se supone que tienen que hacer los periodistas se supone que la profesión del periodista va de eso va de buscar la verdad en este caso la búsqueda de la verdad en esta novela se puede interpretar como la búsqueda de la verdad personal es decir quién soy de dónde vengo quién es mi familia qué han hecho pero también la verdad social qué ha pasado qué está pasando en este país a través de sus reflexiones a partir de esta conversación que mantiene con Ambrosio Santiago Zavala alias Zavalita va a intentar entender por un lado el fracaso personal suyo de su vida y también el fracaso de su país porque la conversación con Ambrosio con el antiguo chofer de su familia le va a revelar secretos oscuros sobre su propia familia y sobre la relación de poder de su familia con la dictadura en el Perú revelaciones que son completamente nuevas no son revelaciones solo para el lector para nosotros sino que son revelaciones para el propio Santiago Zavala ahora que por fin la leí puedo decir que Conversación en la Catedral es una de las grandes novelas en español y una de las grandes novelas de la literatura hispanoamericana y latinoamericana en general voy a incluir a Brasil también voy a incluir también Haití y a los demás países que no hablan español en América es una una de las grandes novelas hay que leerla hay que intentar leerla por lo menos una vez en la vida si es un retrato sombrío devastador de la corrupción de la decadencia moral no es una lectura fácil es una lectura dura se relatan acontecimientos muy duros muy fuertes y también tienen esta estructura compleja pero es exactamente la estructura que una novela como esta debería tener y siguiendo este tema de estructuras complejas y de estilos innovadores voy a hablarles acerca de Eisejuaz de Sara Gallardo una novela que yo anuncié hace algunos videos algunas semanas que tenía la intención de leer bueno pues por fin la leí es una novela muy breve y me fascinó es mi primera mi primer encuentro con la literatura de Sara Gallardo una escritora que me interesa muchísimo argentina que quería leer desde hacía tiempo Eisejuaz mi primer encuentro pero no va a ser el único voy a intentar leer todo lo que pueda de esta escritora en los próximos meses en los próximos tiempos esta es una obra Eisejuaz que se publicó en el año 71 1971 si no estoy equivocado y se considera una de las obras más importantes de la carrera literaria de Sara Gallardo por supuesto yo no la puedo comparar con las demás porque es la única que he leído de momento pero es una novela que me parece fascinante y no sé cómo no es una de las novelas más famosas de la literatura hispanoamericana o de la literatura en español me pareció una obra innovadora en la forma y en la temática en los dos aspectos y ahora voy a explicar por qué una novela que aborda cuestiones que están relacionadas con la identidad con la marginalidad con la espiritualidad y con el choque cultural por decirlo de una manera bastante banal disculpen pero es la que se me ocurre ahora entre el mundo indígena por llamarlo así generalizando y la sociedad criolla en este caso en una zona concreta de Argentina pero esto lo podríamos trasladar también a Chile a Bolivia a Venezuela y seguramente a cualquier otro país de lo que hoy llamamos América Latina y ahí es donde están ambientadas una historia que pasa en el siglo XX no tiene nada que ver con la conquista ni nada de eso tiene que ver con la sociedad criolla es decir con la sociedad ya argentina bueno la historia está narrada en primera persona o por lo menos desde el punto de vista de Eisejuaz que es un indígena un hombre indígena es un poco confuso porque a veces él mismo se refiere a sí mismo como Eisejuaz a veces se refiere a sí mismo como Ese Hombre o Este Hombre Este Hombre creo así que puede ser un poco difícil pero siempre está hablando él y en esta novela nos cuenta su vida desde una perspectiva que es íntima que es introspectiva y que es profundamente espiritual la espiritualidad de este personaje es muy importante lo que verdaderamente me cautivó a mí Eisejuaz de la novela es el lenguaje en el que está escrita porque el narrador que también es el personaje principal es una persona que evidentemente habla castellano como una segunda lengua no es su lengua materna él se expresa de una manera determinada en este castellano muy idiosincrático en el que está escrita la novela que a mí me pareció fascinante que me adentró en la mente de una persona que no tiene nada que ver con mi experiencia vital que tiene una visión del mundo completamente diferente por supuesto esta es la interpretación de Sara Gallardo de lo que podría ser la mentalidad de una persona como Eisejuaz pero para mí como ejercicio literario me pareció maravilloso me pareció magistral el protagonista Eisejuaz se enfrenta a un mundo que él no logra entender el mundo de la sociedad criolla un mundo donde él no encaja y además un mundo que lo oprime vamos a decir las cosas por su nombre Eisejuaz además es un personaje que está marcado por su devoción místico religiosa él tiene una relación muy cercana muy íntima con la religión cristiana pero con una interpretación muy personal que tiene que ver con su origen étnico es decir con un sentido de la espiritualidad muy personal cargado de símbolos propios de su cultura originaria que no tiene nada que ver con la cultura cristiana en principio pero en este personaje confluyen ambos mundos y es esta combinación única lo que hace de Eisejuaz un personaje inolvidable además es un personaje que vive en los márgenes de la sociedad los criollos lo rechazan por ser indígena y no es capaz de encajar en estas estructuras que están impuestas por la cultura dominante la cultura criolla argentina en este caso así que es un hombre bastante volcado en su mundo interior un mundo donde conviven las enseñanzas religiosas occidentales por así llamarlas o sea cristianas con sus creencias ancestrales que le han sido transmitidas pues durante generaciones a lo largo de la novela el personaje dice Eisejuaz va a tener que lidiar con el aislamiento con el rechazo con la pobreza con la explotación su relación con Ginés es muy particular se convierte por un lado en una especie de sacrificio personal pero también en una prueba de fe para Eisejuaz es una novela que está narrada de manera fragmentada con este lenguaje con este castellano idiosincrático del protagonista con saltos temporales de nuevo y para mí esto es lo más importante más que la trama en sí la trama para mí no tiene mucha importancia en el caso de esta novela en particular si es el lenguaje el estilo de Gallardo lo que consigue hacer con un lenguaje que es el nuestro que es el que compartimos millones y millones de personas pero que ella es capaz de convertirlo en algo extraño y novedoso otra novela también muy breve y muy innovadora que leí recientemente es El nervio óptico de la también argentina María Gainza esta es una novela que mezcla la ficción autobiográfica o la autoficción si ustedes quieren con el ensayo e incluso con la crítica del arte yo creo que la narradora protagonista de esta novela está basada muy fuertemente muy claramente en la propia María Gainza en sus propios intereses y lo que tenemos es una serie de fragmentos de narraciones breves cada una de estas narraciones giran alrededor de o bien un artista o bien una obra de arte en concreto de una pintura en concreto cuando la narradora pues llega a un museo en una ciudad o de repente encuentra en algún lugar una obra de arte o la reproducción de una obra de arte a partir de ahí reflexiona sobre ella o sobre la obra de arte en sí o sobre el artista y también entremezcla estas reflexiones con reflexiones sobre su propia vida y sobre el momento vital en el que se encuentra con cada una de estas pinturas es una mujer que vive en Buenos Aires gran parte del libro pasa en Buenos Aires pero también hay momentos que suceden en otras partes del mundo en Europa y en Estados Unidos si no recuerdo mal así que a lo largo de la novela yo digo novela pero es un libro difícil de encajar en un género literario solo se van intercalando reflexiones sobre los cuadros sobre los artistas con episodios de la vida personal de la narradora que seguramente sean también semi por lo menos semi-autobiográficos de la vida de la autora de vez en cuando está bien leer libros que difuminan la línea a veces artificial que separa los diferentes géneros literarios y en este caso está muy difuminada la frontera entre la ficción y el ensayo y aparte hay elementos de apreciación artística que a mí se me escapan porque yo no soy un experto en historia del arte ni muchísimo menos lamentablemente ya me gustaría hacerlo con experiencias también personales de la narradora una reflexión sobre como el arte en este caso la pintura la escultura puede ser un medio para procesar nuestros propios sentimientos nuestras propias emociones nuestros recuerdos nuestra identidad incluso el dolor muchas veces una experiencia de lectura única muy diferente a las que he tenido últimamente y por eso quería recomendarles este libro el nervio óptico me gustó mucho pero parece ser que ya cuando llegué al nervio óptico necesitaba algo más sencillo quizás menos experimental menos innovador algo que me fuera a entretener y a divertir y por eso escogí leer El secreto de Donna Tart que es una novela que fue muy famosa en los años 90 pero que me consta que se sigue leyendo muchísimo sobre todo a los lectores más jóvenes adultos pero más jóvenes 20 añeros seguramente les sigo gustando muchísimo Donna Tart es una escritora muy popular esta fue su primera novela después escribió dos más o sea solo hay tres novelas publicadas de Donna Tart en el momento en el que estoy grabando este video porque es una escritora que tarda alrededor de 10 libros entre de 10 años mejor dicho entre libro y libro bueno El secreto es una novela que es un thriller psicológico con elementos de tragedia griega que a mí me divirtió y me entretuvo muchísimo está narrada por un hombre que nos cuenta episodios de su vida que tuvieron lugar cuando era estudiante él es californiano pero en la novela se va a vivir a Nueva Inglaterra a una pequeña universidad en una zona rural montañosa por lo tanto de cierta manera tenemos aquí una narración de estas de pez fuera del agua es decir una historia en la que el protagonista está en un ambiente completamente nuevo al que no pertenece y en el cual no llega a encajar del todo este narrador se llama Richard Poppen y por qué no llega a encajar bueno porque él es de clase media media baja hijo único californiano está acostumbrado a un clima soleado una vida muy diferente a la que encuentra cuando llega a este colegio a esta universidad de élite en la que enseguida se ve atraído por un grupo de estudiantes muy selectos dentro de lo que ya es una universidad selecta estudiantes que estudian con alumnos que tienen a un profesor un profesor de griego clásico y él quiere entrar en ese grupo ya desde la primera página de la novela nosotros sabemos que va a haber un asesinato que ha tenido lugar un asesinato sabemos quién murió y sabemos quién o quiénes lo mataron pero este no es el secreto del título el secreto del título se nos va a desvelar a la mitad de la novela y más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias y todo este secreto que por supuesto no voy a desvelar aquí tiene que ver con una bacanal una bacanal que estos estudiantes este grupo selecto de griego deciden reproducir lo que ellos entienden que era una bacanal en aquellas montañas de Vermont cercanas a su universidad es una novela muy extensa pero muy divertida que engancha desde el principio con estos elementos intelectuales universitarios que a muchos lectores nos parecen atractivos a mí también con personajes jóvenes atractivos con vidas muy interesantes que nos pueden recordar a ciertos aspectos a ciertos momentos de cuando nosotros mismos fuimos estudiantes en la universidad aunque afortunadamente no nos viésemos involucrados en asesinatos ni en bacanales ni nada de eso pero es una novela también que explora las consecuencias morales y psicológicas de este asesinato y de otras circunstancias de otros acontecimientos que no voy a desvelar aquí es una novela también narrada en primera persona y recuerden lo que les dije antes de los narradores de la primera persona no se fíen nunca a 100% de narradores que nos están contando su historia cuando ustedes vean lean un cuento lean una novela que dice yo vi esto hice esto el día en que llegué en fin en primera persona del singular inmediatamente empiecen a desconfiar inmediatamente empiecen a cuestionar todo lo que este narrador les está contando y este sería un buen ejemplo de ello en un libro mucho más accesible de los otros seguramente que he mencionado en este video les voy a ser sinceros yo no tenía grandes expectativas con esta novela pero me gustó el estilo de Tarte por lo menos en esta primera incursión en la ficción un estilo que me pareció denso con descripciones detalladas pero que no me aburrió me pareció que estos detalles la manera en la que están descritos hacían que me envolviese más todo lo que sucedía en la novela todo lo que yo iba leyendo además la novela está escrita con un ritmo que mantiene la tensión a lo largo de todas las páginas y es una novela muy extensa pero es una novela extensa que se lee relativamente rápido porque uno no puede parar de leer entonces es muy fácil pasar horas y horas y horas seguidas leyendo esta novela y es muy difícil pararla además los capítulos son muy largos y son pocos así que la tentación es siempre de leer un capítulo terminar el capítulo no parar en el medio de un capítulo y cuando te vienes a dar cuenta pues ya has leído la mitad de la novela pero bueno si han leído El Secreto díganme qué les parece en la descripción también denme su opinión acerca de los demás libros que yo les he recomendado compartan como dije al principio si ustedes quieren algunas de sus mejores lecturas últimamente gracias por ver el video como siempre hasta el final nos vemos en el próximo video hasta entonces felices lecturas